Amigas, amigos de Ultimátum Digital, buenas tardes, gracias por seguirnos y quiero agradecer de muy buen ánimo a José Antonio Aguilar Bodegas, que está en trayecto, está en tramo de carretera y nos ha permitido tener este enlace vía Zoom para saludarte, José Antonio. Y bueno, pues has causado esposor con tu renuncia a la diputación, a la candidatura, perdón, a la Diputación Federal por el Distrito de Tapachula. José Antonio, compártenos tu decisión, insisto, incluso ha sido considerado como un descalabro para el PRI. Platícanos, pues, qué motivó tu determinación a la parte de lo que ya leímos, vimos también en tu video. Pues, Amig, primeramente, gracias por tomarme en consideración, gracias por brindarme tu espacio, siempre para mí es muy importante, he recibido de ti durante toda mi vida pública siempre tu consideración y yo reitero, reitero con mi más profunda gratitud que lo has hecho y gracias en este momento. No es un momento fácil, evidentemente estoy tranquilo conmigo mismo, mi conciencia está plenamente tranquila y eso no evita que evidentemente sea una decisión muy dolorosa para mí mismo, para la gente que ha venido participando, lógicamente, que tiene ilusiones, que tienen el deseo de hacer un esfuerzo para que logremos cambiar las cosas que no están bien, que no es el estar participando para ver si tengo un salario y un lugar que te da ciertas influencias y privilegios y canogías en una Cámara de Diputados, sino era luchar para que las cosas puedan estar bien, porque no lo están en este momento. Sin embargo, cuando tu partido no da el lugar que debe dar, cuando no se cumplen las condiciones que se habían tomado para que la lucha fuera real y pudiera cristalizar positivamente, pues yo me tuve que convencer de que realmente, por lo menos en mi caso, hablo de mi situación personal, no quiero ni generalizar ni involucrar absolutamente a nadie más, no lo había y ante esa coyuntura, pues para mí lo más congruente, lo más ético fue hacerme un lado, que el partido retome sus decisiones, está en pleno momento de hacerlo, no le estoy causando ningún problema, la campaña debió haber iniciado el día de ayer, tampoco la íbamos a poder iniciar, porque no es una cosa desconocida, ellos sabían ya, de varios días atrás, cuál era mi resolución de no corregirse las cosas que estaban mal. Y quiero decirte algo, Amed, he evitado caer en puntualizaciones, porque primero, no quiero perjudicar a quienes están haciendo un gran esfuerzo y están poniendo toda su ilusión y su esperanza, en la alianza va por Chiapas y va por México. No quiero causarles un mayor daño, yo no estoy tratando de lastimar a ninguna militancia, al contrario, estoy profundamente agradecido con la vida de haberme encontrado una militancia priista de la que fui parte toda mi vida, de reencontrarme con el PAN y el PRD, que unimos fuerzas en el 2018. Entonces, para ellos yo no tengo más que gratitud absoluta, no puedo estar tratando de hacerles ningún daño. Pero el problema, y lo he dejado en claro, es con una dirigencia que hizo todo lo posible por no cumplir los acuerdos y por boicotear las coyunturas que para mí eran indispensables para que llegáramos con éxito, todos, no yo, con el éxito que solo una campaña puede tener, que es el ganar. Por lo tanto, si a ti no te respetan, si no toman en consideración las advertencias respetuosas que has dado, bueno, quiere decir que entonces tienen mejores condiciones, tienen otras visiones, tienen otros intereses, pues yo creo que te haces a un lado. Si no eres realmente grato para quienes debes ser, pues ¿qué haces entonces ahí? Por supuesto que te reitero, yo estoy muy molesto porque esto haya sucedido, porque no era mi intención. O sea, yo no fui a pedirle al PRI ningún espacio, no necesitaba estar en esto, yo no tengo conflictos de ninguna naturaleza con nadie, no han faltado oficiosos que dicen que me apretaron, a mí no tiene nadie que apretarme nada, porque no le debo nada a nadie, porque además no tengo temores de nada. Y al contrario, si lo que yo hubiera estado buscando era un fuero protector, pues aunque sea haciendo más chingüepas, seguiría ahí para tener ese fuero protector. No tengo más que simplemente la razón y la convicción de que si las cosas no se hacen en un marco mutuo de respeto, de la misma visión y consideración política, pues entonces no puedes estar compartiendo una lucha política. Y esta es la razón principal. Yo deseo que sigan los candidatos con sus campañas. Simplemente lo que me hago es un lado, para que se acomoden ellos mejor, conforme sus intereses y sus visiones así lo determinen. Bueno, quiero decirte, porque se ha comentado, que antes de que yo incluso aceptara mi inscripción a la candidatura, por supuesto que hubieron diálogos con el Comité Nacional y con el Comité Estatal. Desde antes, incluso estuviera Héctor Robelo al frente de la dirigencia, que tuvo efímeramente. Y cuando llegó el actual presidente, también se tuvieron. Y se establecieron compromisos en la misma mesa de cómo se iban a integrar las estructuras distritales. Cosa que evidentemente no se cumplieron, como también hubieron compromisos con el Comité Nacional para que hubieran el respaldo que requieres para ganar, evidentemente, una campaña. No solo requieres ser conocido, ni tener una buena opinión en la gente, ni estar arriba en una encuesta. Eso no existe el día de la jornada. El día de la jornada lo único que hay es la representación del partido, la defensa jurídica de los votos, y evidentemente, en el buen sentido de la palabra, una organización y una estructura de movilización. Máxime hoy que vamos a enfrentar una muy difícil jornada por el tema del COVID, por el temor y por la tardanza que va a haber en el tiempo para que la gente pueda votar. Pero si todos estos factores que han sido hablados, de pronto no se habla de ellos, no se ponderan, no existen, buscas, no contestan, no responden, bueno, quiere decir que ellos han perdido el interés y por lo tanto, pues, no sé. Yo le pregunto a cualquier persona que se encontrara en esta situación, ¿qué es lo que harían? Lo único que yo quise es no llevar a más gente a una decepción, no llevar a más gente a una frustración, no llevar a más gente que con el ánimo y la esperanza de competir, uno es capaz de convencer a veces hasta las piedras, pues sí. Pero luego, al final de cuentas, estas personas quedan muy dolidas, muy afectadas, y yo no me quise prestar a eso. Esto es lo que hay en el fondo y siempre lo habrá. Y si hay algún nivel nacional y estatal que quieran decir lo contrario, mi querido Amé, estoy dispuesto a que lo hagamos de frente a frente y que entonces se pongan todas las cartas en la mesa para ver quién es, quién tuvo o no la incongruencia en estas situaciones. Yo te reitero, me siento muy dolido de hacerme a un lado y no participar, porque además mi vida en la política ha sido siempre de lucha y confrontación. No me han tocado ni espacios privilegiados ni regalados. Yo siempre tuve que luchar en proceso interno para ser candidato a Tapachula y todas mis elecciones fueron difíciles porque ya fue en el tiempo en que el PRI era un partido hegemónico, sino era un partido que ya había perdido elecciones y que tenía que hacer un máximo esfuerzo para ganar como cualquier otro partido con el que competía. Así que a mí no es el esfuerzo, no es la lucha, no es la competencia la que me espantan. Entré muy consciente de que había que hacer eso. Pero parece ser que de pronto se les olvidan las cosas y creen que ya estamos en la posición de mandar, de hacer, de pasar por alto a todo mundo y eso no es cierto. Si pierdes la humildad, si pierdes la prepotencia y no te das cuenta que las personas que están son quienes determinan las cosas, pero a ti no te importa pasar por encima de ellos, pues no solo estás cometiendo un grave error de carácter humano, sino estás cometiendo un grave error político que se cobra, que tiene factura y que te la pasan a cobrar en su momento preciso, que es el día de la elección. José Antonio, se dijo que eres un candidato incómodo por la expectativa que levantaste en tu candidatura y, bueno, yo te diría, ¿cuáles son los acuerdos? ¿Podemos conocer los acuerdos específicos que no cumplió la otra parte? No sé si es la dirigencia nacional, la estatal. Mira, yo me he hecho al compromiso conmigo mismo de no entrar en estos detalles porque yo no quiero causarle un perjuicio a los demás candidatos. Digo, te hablo, quiero especificar Tapachula. Tapachula Cesaramín es un gran candidato, es un candidato que debe ganar Tapachula, que ha hecho un gran esfuerzo y si yo me pongo a airear cosas, pues al único que yo estoy perjudicando son a él y a los candidatos de los municipios, los candidatos a las, bueno, en este caso candidatas a las diputaciones locales. Simple y sencillamente había un compromiso de poder tener la estructura, la organización, la congruencia en una serie de decisiones concatenadas que ya se tenían previamente establecidas y de pronto se dio marcha atrás con ellas, que porque habían otras coyunturas y otros problemas y otras nuevas circunstancias, bueno, está bien, si las hubieron, pero no son las que habíamos hablado, yo me hice un lado y me hice un lado con el único fin de manera conciliatoria, bueno, pues entonces sigan ustedes caminando. De alguna manera yo tarde o temprano de seguir todavía más estas desconsideraciones, tampoco iba yo a aceptarlas. Así que creo que no solamente lo hice bajo mis convicciones y mi compromiso de congruencia y honestidad con la gente nuestra, la que nos está apoyando, sino que incluso lo hice con toda oportunidad y consideración para que el partido reaga sus cosas. Yo no estoy diciendo que los voy a llevar al fracaso, ni intenté hacerlo, pero simplemente si no nos emparejamos, bueno, pues busquen con quién emparejarse. No fue conmigo. Lamentablemente para mí no fue conmigo, ¿no? Sí, José Antonio, ¿qué sigue en tu trayectoria política? ¿Sigues militando en el PRI? ¿Qué pasa con José Antonio? Bueno, yo el día de hoy no estoy afiliado a ningún partido político. No me incorporé en el PRI como militante, lo hice como simpatizante. Y por supuesto que seguiré teniendo mis simpatías con ellos, como la tengo con muchos partidos políticos. Y desde donde ya esté, trataré siempre de serle útil a la sociedad, con honestidad, con congruencia, tratando de servir en lo que yo pueda servir. En estos breves días que yo ya había iniciado, digamos, mi recorrido, recogí muchas necesidades, voy a seguir luchando por ellos. No solamente es el PRI para mí la única puerta a la que puedo recurrir para luego tener acceso a los grupos, para las soluciones, para los programas, para apoyos que requieren. Y desde ahorita lo empezaré a hacer, no a partir de junio o a partir del año entrante, sino que simple y sencillamente yo seguiré trabajando, como lo he hecho siempre, tratando de que las cosas cambien. Yo no tengo ninguna animadversión contra el presidente de la República. Creo que es un hombre que está haciendo las cosas. Además, como dijo que las iba a hacer, no engañó a nadie. Hasta un libro escribió donde están contempladas. Pero sí creo que en Morena y en la Cámara de Diputados hay una incongruencia total entre lo que se dice que se quiere hacer y en lo que se termina naciendo. Los linchamientos políticos, las confrontaciones, las divisiones, la desaparición de fideicomisos, de presupuestos de apoyo para infinidad de grupos, el campo, las mujeres, los niños, etc. Es innumerable los temas que en este sentido existen. Bueno, seguiremos luchando por ellas. ¿Cómo? Dentro de la medida de lo que la gestión se puede lograr, dentro de la medida de lo que a veces tú puedes orientar a un grupo integrándoles un proyecto, encaminando con ellos a dónde se deben dirigir, buscando incluso fondos que también hay internacionales de ayuda y que muchas veces, por desconocimiento, ni siquiera se saben aprovechar. Y trataré siempre de ser congruente y que cuando la autoridad está haciendo bien las cosas, pues también reconocerlas y sumarte. Si no las hace bien, pues también tenemos que poner voces discordantes para que entiendan, conozcan y puedan comprender por qué las cosas no se están haciendo como ellos creen que se están haciendo. No tengo animadversión contra ningún partido, menos contra las militancias. Al contrario, al contrario, les estoy muy agradecido y debo decirte que evidentemente comuniqué esta determinación, la comuniqué en mis páginas y he tenido una respuesta que agradezco mucho porque simplemente me escucharon y me comprendieron, no por ninguna otra razón. Yo no estoy tratando de crear campañas paralelas, ni luchas paralelas, ni hoy querer estar en otro color. Eso para mí no existe. Yo creí, creí plenamente en lo que me dijeron y cuando les dije, las cosas no se están cumpliendo y si no se cumplen, yo me voy, a mí fue al que no me creyeron. Bueno, yo les creí y también creí en mí y hice lo que considero era lo más justo y lo más adecuado que tenía yo que hacer por mis propias convicciones y por mi respeto a la gente. Muy bien. Quieres una voz autorizada políticamente. José Antonio Aguilar Bodegas, ¿qué le dices a los chapanecos de frente al proceso electoral del 6 de junio? Que piensen mucho su voto. Que piensen mucho su voto porque es una elección muy importante y trascendente. Que de veras todos asumamos un compromiso democrático. La democracia es ir a votar, pero es ir a votar también con la cabeza y no solamente con la presión política ni con la dádiva que te puedan dar. Que por favor estemos conscientes de que las decisiones que hoy tenemos, el día 6 de junio, va a estar determinando los tres siguientes años de gobiernos que vamos a tener y que piensen en ello. Que sea una decisión democrática, consciente, razonable y que además, que además lo hagamos en plena y absoluta paz social y en plena civilidad. Muy bien, pues agradecerte, José Antonio Aguilar Bodegas, este enlace. Gracias por tu tiempo. Gracias por dirigirte a los seguidores de Ultimatum. Y pues estaremos atentos a tus decisiones, a lo que consideres a bien Ultimatum. Estás siempre, siempre con mucho respeto a tus órdenes. Gracias, mi querido Ahmed. Y por cierto, Ahmed, aprovecho al tiempo de despedirme de ti, del auditorio. Sí. Con mi gratitud plena por su atención. Decirte que me parece, me parece tan absurdo recordarles a algunas gentes que están en la dirigencia estatal del Partido Nacional, que el enemigo no soy yo. Que luchen contra quien es su enemigo electoral, que dejen de gastar su dinero en redes, insultos, que dejen de pagar votos. A mí ya no me van a hacer absolutamente ningún daño. Que busquen luchar. Están demostrando su mediocridad. Están demostrando la esencia que tienen. Y están dándome la razón a por qué preferí ya no seguir caminando con ellos. Porque evidentemente la gente, la gente que está luchando para cambiar las cosas, a ellos no los merece. Esa es la triste realidad. Ahmed, muchísimas gracias siempre. Gracias a ti. Mi respeto, mi admiración. Y muchas gracias a tu auditorio. Yo soy una gente con muchas imperfecciones. Pero lo que más me esfuerza en la vida es ser honesto con la gente. Porque creo que la gente lo que necesita es que siempre nos hablemos con la verdad todos. Si así lo hiciéramos, mucho, mucho podemos resolver. A pesar de que tuviéramos un gran entorno que pudiera ser muy negativo y muy adverso. Entonces, un abrazo muy fuerte. A ti a tu auditorio. Y un abrazo con todo mi cariño y mi respeto a las militancias del PRI, a las militancias del PAN, a las militancias del PRD, a los hombres y mujeres y jóvenes que han aceptado el gran reto que tienen en frente de luchar contra toda una estructura armada para ganar en esta elección y que lo están haciendo con todo su coraje, con todo su amor. Ojalá los partidos estén a la altura de las gentes que están luchando por ellos. Gracias, José Antonio, por tu tiempo. Buen viaje. Nos vemos pronto. Hasta luego, mi querido Ahmed. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.